Con cariño, para Hanis y Galú. ¿Qué, qué, 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 qué? Recuerdos tengo en mi mente, que nunca podré olvidar. Cuando yo te di mujer, aquella tarde que solía pasear. Tu imagen está en mi memoria, nunca la podré olvidar. Cuando soñando despierto mira, y veo que tú no estás. Hanis y Galú, óyelo. Hanis y Galú, óyelo. ¿Qué cosas tiene la vida que no te puedo tener? Yo vivo una fantasía, por ti mi bella mujer. Clarividente es mi sueño, es un don que Dios me dio. Por eso es que a ti mamita, por siempre te quiero yo. Hanis y Galú, óyelo. Oye mamita rica sabes bien. Hanis y Galú, óyelo. Que como yo te quiero nadie te querrá. Que como yo te quiero nadie te querrá. Que como yo te quiero nadie te querrá. Cáli, Galú, óyelo. Oye, mamita rica, ya te pongo pa' acá. Dale su galú, óyelo. Siempre en mis sueños, reina, tú estarás. Dale su galú, óyelo. Que como yo te quiero, nadie te querrá. Dale su galú, óyelo. Tú eres mi vida rica, oye, mamá. Dale su galú, óyelo. Dale su galú, óyelo.